y en esto quiero ser muy categórico, no dudamos de ninguna manera de la honorabilidad de los jugadores que tenemos estamos orgullosos, estamos felices de la campaña que estamos haciendo San Lorenzo tiene 54 puntos, hacía más de 4 años que no ha sido una campaña de estas características clasificado a la Copa Sudamericana, alejado definitivamente del tema del descenso creo que eso es muy importante, que hay que hacer un análisis retrospectivo y darse cuenta a dónde estaba San Lorenzo parado hace 10 meses y dónde está ahora y decirles que el sábado tenemos un partido muy importante queremos sacar los 6 puntos que nos quedan porque queremos clasificar para la Copa Sudamericana en una posición aún mejor y también porque creemos que es importante para tener una buena base de puntos porque el semestre que viene nos toca jugar la Copa Sudamericana y el torneo y entonces queremos tener un buen colchón de puntos para afrontar las dos competencias no lo veo, no lo veo jugar bien, no me gusta, me preocupa ahora que tengo esta responsabilidad de ser presidente de San Lorenzo o en el caso de Marcelo que le toca ser vicepresidente creo que tenemos una responsabilidad aún mayor no solamente somos hinchas como fuimos durante toda nuestra vida sino que ahora además tenemos una responsabilidad por eso bajamos, sabemos que tenemos una buena relación con este plantel sabemos que le podemos llegar de alguna manera manifestándole la importancia que tenía ese partido para nosotros pero de ninguna manera por ningún otro motivo que no sea ese estamos en vivo para Sportia quería consultarte, vos como directivo muchas veces has manifestado que antes de directivo son hinchas y creo que recién lo volviste a repetir ¿qué crees que llevó al hincha de San Lorenzo a terminar cuando terminó el partido a silbar a este equipo? por esto que decís vos, ¿qué fue lo que llevó al hincha de San Lorenzo a sospechar quizá el empate, el resultado, lo mal que jugó el equipo lo que te hizo bajar a vos en el entretiempo a tratar de realizar esta arenga en la antesala del vestuario? creo que estas últimas fechas del campeonato siempre desde hace muchos años están llenas de suspicacias se había hablado mucho la semana anterior también por ahí algunos jugadores no tuvieron un buen partido pero estas cosas son del fútbol si uno analiza los partidos que tuvo San Lorenzo como local la verdad que en este campeonato no hemos jugado bien como local hacerte el partido con River y Boca después nos tocó empatar con Godel Cruz ganar la unión en 2 a 2 que tampoco hicimos un gran partido y no hicimos un buen partido tampoco el día lunes creo que no hay que buscarle otra explicación ahora no tengo el número exacto pero los 8 partidos que jugamos de local la verdad que la mayoría no los hemos jugado bien esto es algo que por supuesto nos preocupa que cuando uno ve los números de este campeonato hicimos de visitantes prácticamente una campaña de campeón si lo hubiéramos acompañado con una campaña medianamente normal de una campaña de la media histórica que tiene San Lorenzo como local hoy estaríamos pegando campeonato o arriba de Añul se diría entonces para cortar un poco el tema de por qué fuimos al vestuario no, la verdad sí, bajamos al vestuario preocupados porque no nos gusta perder y la gente, si me preguntás por qué creo que la gente se fue enojada porque era un partido importante para la gente, la gente lo quería ganar yo entiendo la bronca de la gente porque era un partido que yo también personalmente lo... para mí era un partido importante porque por toda esta historia que tiene San Lorenzo con Argentinos Juniors esto no es por qué negarlo, me parece que no tiene sentido y sí, lo queríamos ganar bueno, lamentablemente no se pudo ganar pero creo que la bronca de la gente responde a eso, sin ninguna duda ¿te preocupa algo el partido del sábado? digo, a nivel operativo con respecto al desenlace que puede llegar a tener ¿te preocupa algo? San Lorenzo tiene que ir a jugar a Avellaneda ante Independiente bueno, con respecto a la decisión esta de jugar sin público visitante te digo que nosotros consideramos que es una medida que carece absolutamente de sentido común sobre todo en el caso específico de San Lorenzo Independiente porque acá se está castigando a la hinchada de San Lorenzo a la gente de San Lorenzo que durante todo el año pasado en una situación deportiva terminal cuando nos tocó jugar la promoción se comportó de manera excelente no tuvo ningún incidente inclusive durante todo este año jamás protagonizamos un episodio de violencia y se nos castiga a nosotros cuando los que vienen teniendo problemas de conducta y violencia son los simpatizantes de los hinchas independientes y los que potencialmente podrían generar algún problema el día sábado es la gente independiente así que me parece que la medida de jugar sin hinchas de San Lorenzo no tiene ningún sentido por supuesto que acatamos y entendemos las medidas del Ministerio de Seguridad y de ninguna manera nosotros vamos a exponer a nuestra gente a nuestros hinchas a algún tipo de problema porque nosotros en ese sentido tenemos que ser responsables pero creo que tanto para el plantel profesional como para, en mi caso, como presidente que voy a tener que acompañar a la delegación creo que las medidas de seguridad van a estar garantizadas no, es un allanamiento que marca a todos los clubes es por una causa que lleva el doctor Arjarvide por el tema de los pases por lavado de dinero y creo que hubo allanamiento en todos los clubes en el marco de la causa de los pases de jugadores e inclusive lo que pasó en el mercado de pases pasados con el tema de AFIP y las triangulaciones no, 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 no no, no